Le adelantábamos a usted el día de ayer que el secretario de gobierno Jesús Reina García encabezaría una negociación inmoral de lo ilegal con los miembros de la CENTE, los democráticos que mantienen un bloqueo fuera de la ley frente al Congreso del Estado. ¿Qué se va a negociar? ¿Qué van a platicar? Reitero los términos, esta negociación inmoral de lo ilegal que está encabezando el gobierno del Estado de Michoacán y que no lo debería de hacer. ¿Pero qué se puede platicar, Arturo García Gaitán? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, queridos amigos. También, este, así como, entonces, ¿qué? Ya son casi tres semanas que el Poder Legislativo Michoacano, Juan José, amigos, demostró no solo voluntad y cerebro, mostró músculo para sacar adelante la armonización de la ley de educación y que fue votado también por el Pleno de la Cámara de Diputados y lo mismo ocurrió en la Cámara de Senadores. Sin embargo, en la versión michoacana de este tema, pues bueno, fue operado de manera magistral, dimos cuenta oportunamente en este mismo espacio, Juan José, de cómo se aprobó, claro, haciendo un bloque en la mayoría del PAN y PRI, efectivamente provocando, pues no solo descalificaciones y actitudes pragmáticas y de rompedura de vestiduras de un parte, que no de todo, la izquierda michoacana, lo que originó, Juan José, el bloqueo que lleva también los mismos 15 días por parte de estos fascinerosos que se niegan a soltar la rúa provocando pérdidas materiales. Sin embargo, Juan José, pues bueno, a todos nos sorprendió definitivamente el anuncio por parte de la Secretaría de Gobierno que encabeza Jesús Reina García, de sentarse en una mesa de diálogo con la dirigencia de estos maestros para negociar cuatro puntos, plazas automáticas a los egresados de las normales estatales, marcha atrás a la reforma educativa, la no promulgación de la armonización con la ley federal y no evaluación para los maestros michoacanos. A ver, Artur, primer punto, ¿cuál es? Plazas automáticas para los egresados de las normales estatales. Eso es imposible, no lo pueden hacer por ley, estarían cayendo en unas conductas de las cuales se tendrían que hacer responsables, imposible. ¿Cuál es el otro? Marcha atrás a la reforma educativa. Tampoco se puede hacer, eso es imposible porque ya ha sido sancionado por el Congreso de la Unión y por el Congreso del Estado. ¿Qué otra? No promulgación de la armonización con la ley federal. Es lo mismo. Sí. De hecho, por lo anterior, imposible. ¿La otra? No evaluación de los maestros. Es imposible porque eso viene en la ley y para otorgar las plazas debe de existir una evaluación. O sea, es una negociación inmoral lo que están llevando a cabo porque al final están poniendo algo sobre la mesa, pero lo interesante es lo que está bajo de la mesa, ¿no? Efectivamente, Juan José, amigos, ¿qué puedes negociar cuando todo, todo lo que están llevando a esta gente a la mesa es una violación constante y sistemática al marco legal? O sea, ¿necesitaría ser un desconocedor de la ley y del derecho el secretario general de gobierno o bien perversamente les está poniendo el duce en frente para que levanten el plantón y después entonces sí poder negociar alguna factura? Sin embargo, Juan José, queridos amigos, hemos visto que esta administración por lo menos es proclive, es proclive a enfrascarse. No pueden entregar en bandeja de plata la educación y la integridad de nuestros niños, Juan José, queridos amigos. Esto sería además de perverso, sería ilegal. Y entonces sí, estaríamos hablando, Juan José, de que la ley y el orden nada más se ve en el Michoacán, a través del canal 5, ¿no? Así es, Arturo. Yo creo que ya, mira, les van a dar dinero porque es como siempre los arreglan y ni siquiera los maestros a los líderes disfrazados de algo, como siempre lo hacen. Y mañana yo creo que ya habrá sesión en el Palacio Legislativo. Bueno, habrá sesión de todos modos, pero se llevará a cabo en el Palacio Legislativo, Artur. Podría ser, Juan José, lo que hay que estar observando es efectivamente, pues, cómo se va a justificar el egreso, el gasto de ese dinero, y ya, que entre en funciones la nueva ley, que sea promulgada y que sea publicada. Las oficinas del diario, del periódico oficial del Estado, pues, no están tomadas. Entonces, ¿por qué la demora, el dilate, también en publicarla, Juan José, queridos amigos? Y de una vez que entre en efecto y todos esos faltistas que están ahí apostados en las inmediaciones del Palacio Legislativo, pues, que ya paguen las consecuencias, ¿no? Deberían de estarlo haciendo ya, porque además también están sujetos a una ley federal. Deberían de estarlo haciendo ya, ojo, pero no lo están haciendo, porque le están haciendo a loco desde el gobernador, el secretario de gobierno, hasta el secretario de educación. Pero creo que el destino ya está alcanzando a varios actores que antes se pensaban intocables. No vaya a ser que les vaya llegando la lumbre a los aparejos, a algunos de la actual administración. Muchísimas gracias, Arturo. Muy buena tarde, Juan José. Que estén muy bien. Esto es Frecuencia Informativa Libre.